Comienza con una raya al medio, luego hacia los lados hasta detrás de cada una de las orejas y la parte de atrás con una coleta. Añade producto, peina bien para que se extienda correctamente y coge la primera alimentación de un centímetro de ancho. Lo peina bien, divides en tres y comienza a hacer la trenza holandesa cruzando los mechones hacia el centro por dentro. Sigo con la siguiente alimentación, la añado, peino bien y hacia el centro por dentro. Vuelve a hacer lo mismo, en este caso lo puedo hacer con un peine o también lo puedo hacer con la parte atrás del peine. Lo importante, que las alimentaciones sean paralelas y trenzar bien pegadita a la línea. Sigue cogiendo las alimentaciones, peinándolas bien, la trenza bien sujeta y rodear toda la cabeza. Cuando ya estés terminando de alimentar, lo único que te quedará es seguir trenzando, sujetar con un coletero y terminar de la manera que tú elijas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!